Hola, muy buenas a todos Traigo el tercer capítulo de Battlefield 3 Soy Richinator Misión Alejamiento Capítulo 3 ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? El sol se había puesto cuando me recuperé Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado seis horas? ¿Ocho? Es importante ¿Eso es un serio? Concéntrese en la pregunta, por favor Me encontraba muy confundido cuando salí de aquí abajo Así que no lo sé Estaba oscuro ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí quería Dijo que había oscurecido y estaba... Intenta ganarse un aumento, amigo Nosotros solo le acompañamos Un aumento blanco, luz de conducta Si usted lo dice Había oscurecido y estaba mareado ¿Vio algo después del terremoto? ¿Qué? Por otro lado Tengo una idea mejor Meterte una hostia y reventarte todas las piñas pa' dentro Otra vez el pavo de la bomba este ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Ricardo! Estoy donde me tengo granadas, colega. ¿Qué te has pensado? Estamos con la puta Saiga de mierda. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! 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 a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. Haz lo que tengas que hacer. Los hospitales van en 5 minutos. Yo me encargo de la puerta. ¡Vamos! Milnet decía que hay disturbios por toda la ciudad. Y no te lo pierdas. Un golpe de estado en Irán. Patrocinado por su amistoso vecino, el PLR. ¡Iran! Raro. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ya, baby, van a recogerme ¿Dónde está el puto anzaco, eh? Te las cojo Oh, chaval, anzaco, baby Vale, tío, me ha dado Corre, corre, huye, huye Bueno, ya que termina el capítulo 3 Espero que os haya gustado Y hasta la próxima